Y como investigadora, pues me interesa precisamente comentarles que está en proceso la decisión de la nueva rectoría y que como académicos tenemos interés en hacer notar que por primera vez históricamente hay dos mujeres en la terna, la maestra Sara Ladrón de Guevara y la maestra Rocío, que son académicas y que pues creo que nosotros consideramos que la mujer que ya hizo historia con la doctora Sara Ladrón de Guevara, por ser la primera mujer en la rectoría, pues consideramos que la decisión del cuerpo académico de que lo decide, que es la junta de gobierno, debe decidirse la continuidad del género. La mujer ha estado en la lucha por las oportunidades en la administración pública y la Universidad Veracruzana, aunque es autónoma, forma parte del sector educativo de lo que es el sistema de gobierno. Entonces consideramos que las mujeres pues tenemos que apoyarnos y yo como mujer apoyo al género precisamente para que la junta de gobierno tome en cuenta los curriculares y la experiencia que cada una de las mujeres que están en la terna pues sean precisamente consideradas para la decisión, con preferencia con el género masculino, ya que esta posición no fue fácil que la consiguiera una mujer y ahora yo creo que es lo más sano que continúe.